¿Qué tal los dedos? ¿Qué tal suena bien y ahora los barcos? Dale más presión. Sonando claro y jugo, somos la Tati Distray, la consentida de Pari, la Tati Distray, la Tati. La nueva representante de Ponce es Salomonada. Jesús Parejo. Llegó el momento de probar nuestra iluminación. Enciende las luces muadras. Muy bien, ahora prueba los colores. A su movimiento a la izquierda. Ahora a la derecha. Arriba. Abajo. Luz blanca. Estrobo. Ahora todas en movimiento. Estrobo. Ok. Cambia colores. Perfecto. Vamos con las mil. Catorce R. Chévere. Bien. Jesús Parejo. Hace un movimiento a la izquierda. Ahora a la derecha. Estrobo. de abajo. Arriba. Abajo. Y ahora en movimiento. Colócale los rismas. Dale colores. Ahora sí, vamos con todas ¡Ajá! ¡Préjate esa página! ¡Qué bien! ¡Sí, asco, papa! Somos la Tati Display La Tati Display La Tati Diferente e incomparable ¿Dónde me encuentro? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saca tu teléfono, prueba tu tic-tac! ¡Ve que ya quiero despertar! ¡Y lo que pongo afuera se lo vamos a perder! ¡Espera, no encuentras salida! ¡Una loquera que me quita vida! ¡Solo me queda cantar y cantar y cantar! ¡Una huya! ¡Una huya a la mujer! ¡El que no levanta la mano no está orgulloso! ¡Ese venezolano, esa vaina! ¡Muy a punto con la mano arriba! ¡Con los patas, 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 patas! ¡Se prendió el pelo, papá! ¡Tecarú, papá, turé! ¡Paz! ¡Ese venezolano, papá turé! ¡Más! Acércate, vidente, métete abajo, métete, métete, métete. Mójate, mójate, mójate. Grábate tu mejor video. Mójate, mójate, mójate. Mójate, mójate. Mójate en el culo. Cuando Dios brinca, tú al mundo se va a quitar el techo en esta baila, ¿ok? El que no se quita, el techo no tiene chance esta noche. Actívate, actívate Los ramasitos para arriba Pójanse el teléfono Sua quien mercatario Ahora es para la bola Muy real Llego Llego